Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Vemos que se está subiendo gente en el chat, por favor, manden sus saludos, comentennos desde dónde se conectan. Aquí estamos, bueno, acá básicamente estamos transmitiendo, tanto en mi parte, su servidora, desde Buenos Aires, Argentina, y también ahora que le tenemos también a Anabela, que está. Anabela, haz los honores, a ver si tienes algún vecino cerca. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda aquí Anabela, estoy en Bogotá. Mira, aquí Marilu nos dice que está desde Colombia. Colombia, muy bien. Bueno, qué chévere. Todos bienvenidos, vamos a dar un momentito más para que se vayan sumando las personas que se están conectando, ahí nos están avisando por ahí por otros medios que están entrando, así que le damos un momentito más para antes de comenzar. Ahí vamos conectados desde Santiago también, otro desde Cristóbal desde Chile también. Genial. Bueno, desde Plata también Argentina, bienvenidos a todos. Genial. Bueno, si quieren, ya estamos, damos este minutito más, y estamos ya para comenzar. Ahí nos avisan, por favor, téngannos siempre avisados si se puede ver bien, si escuchan bien, y cualquier cosa que nos entiendan, nos pueden preguntar el chat. Aquí en el chat, acá desde Córdoba, Argentina, también estamos viendo. En el chat puede dejar sus preguntas. Vamos a avanzar con el webinar, y por supuesto, lo que no podamos preguntar en el momento, porque estamos por ahí mostrando, sí nos vamos a tomar el punto como para responderle después, ¿sí? Ahí está Córdoba también. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a comenzar. Genial. Bueno, ahí manténganse activos en el chat, que nos encanta leerlos. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. La verdad que estamos súper contentos de poder tenerlos nuevamente. Este es el primer webinar que hacemos. Hemos tomado una pausita al principio de año, y estamos comenzando ahora con esta serie de webinars. Este es bastante especial, porque tenemos invitada, ahora ya nos vamos a presentar. Y sabemos que, bueno, tenemos un montón de personas nuevas, que por ahí es la primera vez que nos conocen. Así que vamos a aprovechar para presentarnos, y que nos conozcan, y después vamos a entrar al tema de este webinar, que son las estrategias claves para potenciar el upskilling y el reskilling. Ah, mira, tenemos ahí más de Colombia. A mí me encanta leer los saludos, así que voy a estar yendo y viniendo, ¿verdad? Bueno, antes que todo, sé que hay mucha gente nueva que se conecta, que tal vez es la primera vez que nos conoce, así que voy a aprovechar un momentito breve como para poder presentarnos. Yo soy Andrea Santos, yo soy Head of Customer Solutions de Quiño y Latam. Como saben, Quiño es una empresa que, bueno, ya el año que viene cumplimos 20 años, así que ya somos mayores de edad, pero hace, en 2012 se une a City and Girls Group, que es un grupo de empresas que trabaja en lo que es las potencial habilidades, certificaciones, acreditaciones, y también en lo que es la tecnología de aprendizaje. Quiño y Latam, estamos trabajando tanto en Ciudad de México como en Buenos Aires, y también en Chile, recientemente, así que trabajamos en toda la región, con distintos clientes, brindando, más que nada, aprendizaje, tecnología de aprendizaje, plataformas de talent experience, contenido de learning customizado, también, como no podemos quedarnos afuera, también contenido a través de generación de, digamos, de AI, de inteligencia artificial, y por supuesto también learning analytics. Así que, nada, es simplemente una pequeña presentación para que nos conozcan un poco, y bueno, todas las preguntas que tengan, las vamos a poder tomar. Como les decía hace un ratito, este es un webinar especial, donde no solamente vamos a estar conversando de Quiño, sino que tenemos una invitada, una speaker invitada, que es Anabela. Ella es CEO y co-founder de Acredita. Básicamente, Acredita es una empresa líder en lo que es en Latinoamérica, en la generación, en gestión y otorgamiento de credenciales digitales, que realmente tiene muchísimo que ver con el tema de este webinar, que tiene que ver con el upskilling, el skilling y las habilidades en general. Y nada, nos gusta también esto que, vamos, la verdad que a nivel regional, uno siempre termina escuchando un montón de empresas también que trabajan, y uno también genera sinergia, ¿no? Porque nosotros trabajamos un poco apuntando lo que es, generar mejores resultados en las compañías, y bueno, y con Anabela también es esto, cómo podemos hacer para conectar a las personas con más oportunidades, ¿no? O sea, un nivel más de personas que impactan en las organizaciones, así que por eso queríamos trabajar y colaborar en conjunto este webinar, para que también pueda agregarnos valor y colaborar desde dos puntos, y desde una propuesta de valor que realmente se sinergiza. Así que, bueno, ahí les están dejando, por si quieren conectar con nosotras en LinkedIn, ahí también pueden hacer clic ahí para conectar con Anabela, y seguir la conversación por esa plataforma también. Ahí, buenísimo. Así que, si querés, vamos a comenzar directamente con el webinar. Así que nada, Anabela, bienvenida, muchas gracias por sumarte a este webinar con Quina Latam. Hola, hola a todos. Bueno, mil gracias por esta invitación, muy honrada de participar aquí, de poder conectar con tu audiencia. Conozco a Quino, conozco al grupo de Sirguil, se les estaba comentando al inicio de este webinar. Así que, bueno, hoy vamos a estar tratando un tema que nos compete a todos, que tiene que ver con los skills o las habilidades. Yo creo que ya esto es un tema que por más trillado que pueda sonar, y por tanto que escuchamos, todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer, y muchísimo por avanzar. Escuchamos todo lo que es el skills-based hiring, lo que es el upskilling, lo que es el reskilling, bueno, y todo ese combo de palabras que vemos allí, en algunos momentos también vamos a ir como tratando de aclarar definiciones, ¿no? Un poquito, porque muchas veces, a veces la gente piensa que upskilling es lo mismo que reskilling, y no necesariamente. Hablamos a veces de skills-based hiring, y he leído muchísimas encuestas, ¿no? Que la gente dice, no, si nosotros en nuestra empresa practicamos el skills-based hiring, pero cuando se van a la práctica, la herramienta o la señal más importante que toman de un candidato, a veces es el título universitario que esta persona tuvo. Y eso poco a veces tiene que ver con los skills o las habilidades que tiene esta persona, ¿no? Entonces van a ser algunos de los temas importantísimos que vamos a estar tratando aquí en esta presentación. Yo no sé si tú querías como agregar algo sobre esta lámina. Adelante. Claro, yo creo que aquí, bueno, se levante la mano quien no ha visto este término en las últimas 24 horas. Creo que esto es algo que, ustedes saben que también la función nuestra, tanto de los que trabajamos ayudando a las empresas, particularmente en los sectores de recursos humanos, aprendizaje y desarrollo, todos en los últimos tiempos pasamos a veces por ciertas modas, ¿no? De conceptos o de términos que muchas veces, como decía recién Anabella, ¿no? Como, bueno, ¿cómo podemos definir? A veces falta claridad acerca de cómo definimos skills. Hay empresas que trabajan con habilidades, con competencias. Y la realidad es que también, digamos, cómo nos referimos a esto también impacta en cómo desarrollamos, cómo construimos, cómo evaluamos, cómo potenciamos. Y la realidad es que a través de estos años también es como que vemos que hay distintas acepciones. En mi caso, yo, por ejemplo, hace poquito vi una definición que me gustó mucho, que me parece que va al punto, ¿no? Como esto de que, bueno, una skill es una conducta que es aprendida, que viene en un resultado de rendimiento. Y que si bien se apoya en un conocimiento, no es un conocimiento per se. Se apoya en el conocimiento y finalmente se domina o se masteriza en la práctica. Por eso como es interesante entender de cómo está compuesto y que nos va a dar una pista de qué son, cuáles son las gasolinas que tenemos que alimentar a esta skill como para que siga creciendo. Así que, bueno, no sé si alguno también, de algunos de nuestros participantes en el webinar ahí, quiere comentar si se ha topado con alguno de estos términos o está encargado también en su compañía de trabajar la estrategia de skills. Así que sabemos, estamos ahí también, sabemos lo que tienen entre manos y sabemos que no es fácil. Así que ahí les libramos una pequeña encuesta como para que nos puedan comentar si han implementado en sorpresa estrategias de upskilling y reskilling. Y bueno, seguimos la conversación. Ellos están comentando, están contestando. Así que nada, adelante. Buenísimo, bueno, esperemos ahí entonces mientras las personas siguen comentando. Yo creo que la principal, mira, dicen que sí, pero están en etapa de planificación, otras están implementando, y por el momento, bueno, lo están considerando. Chévere, yo creo que es importante por lo menos estar como conscientes de la tendencia, de la importancia de que hacia allá está yendo todo. Estamos en un skills-based hiring. Incluso un paso atrás, yo que también me relaciono mucho con la parte académica, estamos viendo cómo están cambiando incluso los currículos en las universidades y están pasando a ser currículos por competencias, ¿no? Entonces eso también indica que el mercado está cambiando. Incluso un paso antes, ir al corporativo, que es donde están ustedes, líderes de talento humano, vemos que un paso adelante se están dando los pinitos para esto. Pero realmente, el otro día yo estaba leyendo una publicación que decía, creo que era el Foro Económico Mundial, si no, no importa, pero en todo caso decía que el currículo de formación de una persona dura hasta 60 años de vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? En la universidad, cuando nos graduamos a los 23, 24 años, eso es como un tercio de nuestra vida. Los otros dos tercios nos pasamos formando en el corporativo. Y ustedes líderes de talento humano son los que tienen esa grandísima responsabilidad de mantener actualizada a su fuerza laboral para que sea competitiva. Porque si su fuerza laboral es competitiva, su negocio básicamente desaparece, ¿no? Entonces realmente los grandes responsables de la formación hoy, si me preguntan a mí, está casi que más del lado corporativo que de la academia, porque pasamos mucho más tiempo allí. Allí es donde realmente ocurre el Lifelong Learning. Si bien tenemos que la universidad, las formaciones, educación continua, ta, 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 al final estos terminan siendo proveedores de ustedes, el corporativo, ¿no? Entonces definitivamente es una responsabilidad súper importante. Y bueno, y como para entrar un poquito ya más aquí en calor, les quise traer estos dos memes, contarles un poquito mi historia personal. Y básicamente es lo que les estaba contando. Fíjense, yo soy comunicadora social. Con especialización en temas como de marketing y publicidad, yo estoy liderando una empresa de tecnología educativa. O sea, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una comunicación social con el rol que estoy desarrollando hoy? Bueno, probablemente los skills de comunicación, por supuesto, son fundamentales. Pero yo misma tuve que pasar por un proceso de upskilling y reskilling para poder ejercer las funciones que estoy haciendo hoy y hacer que mi startup sea competitiva. Yo estoy segura que muchísimos de los que están aquí en este webinar se pueden sentir identificados con esto. En mi mismo equipo de Acredita, por ejemplo, mi líder de Customer Success es ingeniero de sistema. Y la gente dirá, guau, qué cambio tan loco, ¿no? Y tenemos administradores que hacen temas de más humanos y gente que se gradúe en ciencias sociales y así. Entonces, es un poco la realidad en la que estamos viviendo. Y las funciones y los cargos en el trabajo están evolucionando muchísimo más rápido que lo que está evolucionando la formación, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, un growth hacker en una empresa, ¿de qué se tiene que graduar? No tenemos ni idea. Quizás eso es lo menos relevante. Lo más importante es que, volviendo al inicio de la presentación, el combo de habilidades, los skills. Porque lo chévere de los skills es que son transferibles, ¿sí? Sí. Yo podría... Sí, Anabel, te quería comentar esto que justo, esto que dijiste es clave, ¿no? Digamos, cuando uno termina de resolver, de descubrir la fórmula de qué es lo que tiene que hacer el growth hacker, es como que cambia, va a cambiar. Esa habilidad, de hecho, una de las cosas que comentábamos cuando nos juntamos para preparar este webinar también es, digamos, cómo cada vez más esto, el tema de cómo potenciar este desarrollo de habilidades es crítico para todos los negocios, ¿no? Porque, no sé si han visto también un montón de publicaciones, ¿no? Como que hay que generar hoy, digamos, de potenciar el skill del futuro. Entonces, cómo hacemos, como hay cambios tan rápidos, de hecho también, digamos, algo que es palpable para todos, cómo hacemos para esta agilidad de aprendizaje, por ejemplo, para la gente que tiene que, de repente, que trabajar con inteligencia artificial, o, digamos, cómo hace para reconvertirse, ¿no? De hecho, acá justo es lo que mencionabas del World Economic Forum, que decía, bueno, cómo van a cambiar, digamos, estamos hablando de 20-27, no es 20-50, 20... O sea, estamos acá nomás. Y, bueno, esto que dicen como que el skill tiene un promedio de vida de 5 años y en áreas más techies o más tecnológicas son 2 años. Entonces, realmente creo que el cambio acelerado hace que tengamos que pensar eso, ¿no? Cómo trabajamos en el desarrollo de estas skills, cómo evidenciamos también esas skills y también que nos permiten como, digamos, tanto para afuera, digamos, internamente, como para identificar y armar equipos también, de cómo identificamos nuestros equipos, qué skills tienen y cómo armamos para qué objetivos, ¿no? Y también para, también si queremos seguir nuestro crecimiento por fuera de la organización y pasar a otra. Eso es súper importante. Eso que tú acabas de mencionar, el identificar quién sabe qué. Yo creo que eso ahorita es súper complicado en las empresas. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Aprenden espacios formales y no formales. De hecho, hay varios modelos que llaman que si el 70, 20, 10 o lo que fuera. Pero básicamente lo que dice es que, de hecho, la menor parte de la formación de la persona ocurre en entornos formales, en una sala de capacitación. Luego, el desarrollo de la persona también ocurre en interacciones sociales, en participación en proyectos y en el día a día en su trabajo. Entonces, el poder saber quién sabe qué en una organización y tener ese punto de partida. Porque si tú no conoces el punto de partida, implementar un proceso de upskilling no va a tener demasiado sentido. Si no conoces bien ese punto de partida, va a ser difícil tener un upskilling exitoso. Entonces, eso va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando más adelante con uno de los componentes de las insignias digitales que los podría ayudar en su tema de upskilling y reskilling. Entonces, bueno, ya mencionaste los dos puntos anteriores. Yo creo que el tema de brecha de habilidades, nuestra misma audiencia es algo que sufre a diario. No vamos a seguir como indagando en eso. Y este dato que está aquí, el último, me pareció chévere. Fíjate que la inversión en procesos de formación es importante. Dedican hasta el 1.5% de su revenue, o sea, de todas sus ventas en proceso de formación. Entonces, me parece un número interesante. Yo creo que llama más que todo quizás la reflexión. Claro que esto está más en Estados Unidos. No sabemos si es así en Latinoamérica. Me gustaría tener el número. Sí. Pero... Tenemos que armarlo nosotras entonces, Ana Bela, el índice. Tenemos que armar nosotras el reporte y la encuesta. Vamos a pasar una encuesta aquí, a ver, a ver. Si se suman los participantes, podemos armarlo también. Así es un estado de la cuestión en la TAM. Porque también vemos eso, ¿no? Muchas veces hay muchos estudios y por ahí hay algunos encuestados, pero generalmente las bases de la metodología de cómo se arman estos reportes son a través de encuestas más cualitativas. Y por ahí en la TAM es una realidad distinta, ¿no? Pero creo que lo que sí, digamos, a nivel mundial, creo que tal vez es esto, ¿no? Como muchas personas también hablando de esto, ¿no? Cómo armamos los equipos, como líderes también, cómo le damos oportunidades a nuestros colaboradores que se desarrollen en la práctica entendiendo qué proyectos le van a demandarles o desafiarles en algún skill y saber que puedo poner a alguien de mi equipo en ese proyecto porque sé que esa experiencia le va a desarrollar. Entonces, también eso, ¿no? Cómo identificamos las skills de las personas, cómo también se arman los proyectos y se identifican qué se necesita y qué oportunidades le damos a las personas a desarrollarse en la práctica. Correcto, correcto. Y otro de los temas, ok, sí, estaba solo mirando la lámina siguiente. Otro de los temas importantes es que muchas veces nosotros creemos o tenemos como la imagen mental o la hipótesis de que a la gente le da pereza aprender, de que a la gente le da fastidio dedicarle tiempo a esto porque tiene sobre 200 otras habilidades, habilidades no, prioridades, quise decir, perdón. Y realmente parte de todos estos papers que hemos estado compartiendo y frases realmente dice que la gran mayoría de la gente, cerca del 70 o el 80% de la gente está dispuesto a pasar por procesos de upskilling y reskilling porque saben que es la única manera que ellos se mantienen relevantes en su organización. Lo importante es que le vean sentido y practicidad. Los adultos somos diferentes a los niños. A los niños los meten en un salón de clase, le dicen, usted está obligado a aprender esto y chao, listo, vaya. Los adultos aprendemos cuando realmente le vemos un propósito, ¿no? Y un sentido. Entonces creo que eso también es súper importante en las estrategias de upskilling y reskilling, darle un sentido y un propósito, tanto individual como organizacional. Es decir, esta organización nos estamos decretando, no sé, ágiles o lo que fuera. Y esto nos va a llevar a ta, 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 ta. Es por eso que tú, individuo, si quieres seguir relevante en esta organización, ahora te tienes que hacer todo tu combo de upskilling y reskilling en temas de agile, ¿no? Entonces darle ese sentido creo que es súper, súper importante, incluso para las generaciones jóvenes que ahorita están súper orientados a crecer en las organizaciones, a tener exposure. Creo que esto es una excelente estrategia como también de captura y retención de talento. De hecho, mucha gente en otros reportes también es como, digamos, comparando salarios similares, tareas similares y preguntando a las personas por qué te quedás en esa organización. Y en muchos casos el factor determinante es por las opciones de crecimiento, porque ellos se ven a sí mismos en un plan de carrera, porque saben que desde su liderazgo lo están buscándole las oportunidades de desarrollo y eso es un valor por lo cual las personas se quedan en empresas y no buscan otras, entonces también hay desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista de los equipos y desde el punto de vista de las organizaciones, es clave, o sea, por el lado donde lo mires, ¿no? O sea, para poder poner el foco en esta cuestión que es tan crítica. De acuerdo, y la gente también tenemos, yo creo que la percepción errónea que la gente solo quiere ir creciendo en la escalera como de jerarquía de la organización. Muchas veces la gente también se ve motivada a aprender transversalmente. Es decir, yo soy especialista en, no sé, en el equipo de ventas, pero de pronto me parece chévere aprender de diseño de producto, o me parece también chévere aprender de customer success o de otras áreas, ¿no? Y también, por supuesto, que tenga un sentido. Entonces, también estas estrategias de upskilling y reskilling lo que permiten es que la gente tenga como esa movilidad, que creo que eso es una de las fortalezas del software de Quineo en las empresas, no solo verticalmente, sino también horizontalmente, que la gente puede ir haciendo carrera en los dos sentidos. Entonces, eso me parece, pues, también un elemento importante. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón, correcto. Entonces, bueno, ¿cómo potenciar el crecimiento profesional de tus colaboradores, no? Yo creo que otra de las cosas también importantes, oye, ¿sabes qué? Yo creo que, ah, ¿sabes qué? Quería hablar con ustedes primero, antes de entrar aquí, de los desafíos. De los desafíos del upskilling y reskilling. Tenemos por allí una encuesta, chicas, si me ayudan a sacarla, porque otro de los temas que quería conversar era un poquito, es decir, miren, todos estamos aquí súper familiarizados con lo importante que es el upskilling y el reskilling, de los beneficios que nos traen, del impacto que tienen en el revenue de las empresas. Sabemos entonces que la gente, bueno, sí, si se quiere permanecer relevante en la organización, pues sí, me tengo que capacitar. Y hacemos unas estrategias fantásticas, preciosas, ta, 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 pero qué difícil es ponerlo en práctica. Qué duro es que la gente muchas veces priorice el aprendizaje sobre las dificultades del día a día. Entonces, me encanta, pues, que nos ayuden aquí un poquito a ver cuáles pueden ser los principales desafíos que tiene la gente en temas de upskilling y reskilling. Uno de los papers que yo estuve mirando eran tiempo y dinero, ¿ok? Supuestamente eran los, como digamos, los resultados del paper arrojaban que era ello, ¿no? Y yo más allá que el tema del dinero, yo creo que es un tema nuevamente como de priorización, del querer hacer, y de que la gente, ¿cómo hacemos? Para que, y seguramente con los cursos que son como tipo MOOCs o autodidactas, es cuando estos autodidactos, no, autogestionados, es más difícil, ¿no? Porque uno generalmente, no sé si a ustedes les pasa también, como que empieza tomando muchos cursos, ¿sí? Y entonces, ¡ay, que se ve súper chévere este curso de inteligencia artificial aplicada en venta! ¡Ay, que quiero aprender diseño de proyectos! Y empezamos todos súper entusiastas, y luego, ¡qué difícil es culminarlos, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, aquí la gente nos dice algunos de los desafíos. Bueno, el primero es identificar las habilidades claves, tiene que ver con el punto de partida, lo mencionabas tú. La motivación, vamos a hablar de eso y cómo los podemos ayudar con la motivación. Actualizar constantemente los programas, tiene que ver entonces como con el portafolio, ¿no? O la cantidad de herramientas a las cuales ustedes puedan tomar para capacitar a sus empleados. Falta de tiempo y recursos económicos. Ok, la falta de tiempo, también vamos a hablar de eso y otros. Bueno, chévere. Entonces, tomando en consideración como este tipo de desafíos, muchas empresas dicen, no, entonces, si mis empleados no saben, entonces voy a ir y me los voy a buscar en el mercado. Vamos a salir a reclutar. Lo resulta que reclutar es tres veces más caro que formar a alguien de la empresa. Entonces, esto es algo súper, súper, súper importante que tenemos que tener presente. Nos va a salir tres veces más caro. ¿Por qué? Porque implica tiempo, esfuerzo, contratos, una curva de aprendizaje, la inducción a la empresa, más allá que si tú vas continuamente formando a tus empleados, además que es mucho más motivador para el resto ver que tengan procesos. Esas posibilidades también, ¿no? Yo creo que también algo que pienso en los resultados de las encuestas de recién, creo que tal vez, además del tiempo y el dinero, creo que también, lo que yo veo también con algunos clientes que es como que luchan también, también para proponer estas experiencias, para el desarrollo, de poder identificar qué es lo que se necesita, poder entender qué trabajo implica qué, y también las herramientas de medición, ¿no? De hecho, también por eso es que la tecnología viene a apoyar, digamos, cómo hacemos para medir, digamos, porque en el caso que vos planteabas, que es muy cierto, en un momento de súper estímulo y energía comenzamos un montón de cursos, tratamos de buscarnos, después cómo hacemos, y cómo eso también internamente, claro, cómo yo como usuario y empiezo a trabajar en eso, también empiezo a ver como algo más tangible de ese progreso. Nosotros lo vemos un montón, vemos cómo mostramos el progreso a la persona para motivarla, ¿no? Trabajamos un montón. 100%, el progreso es una de las cosas que definitivamente que más motiva a la gente, total. Bueno, muy bien, hablemos entonces de las tendencias, de tendencias claves para impulsar entonces el desarrollo profesional. Ya hablamos del tema de skills y que foco en skills por encima, quizás como de áreas de conocimiento o de en función del cargo o en función necesariamente de una industria. Estamos hablando de skills, que son portables y transferibles entre áreas. Lifelong Learning, lo estuvimos comentando un poco en ese currículo de formación de hasta 60 años de vida. Rutas de aprendizaje, rutas de aprendizaje tiene que ver con darle también contexto y sentido al aprendizaje. Es decir, no voy a lanzar una cápsula por allí de liderazgo y otra de comunicación y otra de trabajo en equipo y otra no sé qué, sino que realmente vamos a dar un contexto y un porqué y ojalá que estas rutas sean lo más personalizadas posibles. Hoy en día hay muchas herramientas, incluso a veces hasta con el mismo apoyo de inteligencia artificial, se van creando cada vez rutas de aprendizaje más personalizadas. Nosotros decimos que la talla única no le queda bien a nadie y es la verdad, porque todos tenemos un punto de partida diferente y todos tenemos objetivos diferentes en nuestra organización. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esas rutas de aprendizaje que ojalá vayan alineadas a movilidad interna empresarial? ¿Ok? Personalización, ya lo hablamos, data driven, tiene que ver con datos, con medición y poder tomar decisiones objetivas y evidencia digital tiene que ver con lo que nos estabas hablando ahorita de hacer tangible ese progreso y es un poquito donde vamos a estar hablando entonces en esta segunda mitad de la charla y un poquito con lo que hablábamos anteriormente y es que la gente está aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar y de muchas maneras, pero no siempre está obteniendo una evidencia de lo que sabe y lo que es capaz de hacer o si obtiene esa evidencia no es lo suficientemente diciente, no está lo suficientemente adaptada al mundo digital para que le pueda dar contexto, granularidad y para que otros puedan tomar decisiones con base en esas evidencias de resultados de aprendizaje. Entonces es aquí donde vamos a hablar un poquito acerca de las insignias o las credenciales digitales. Si podemos, lancemos la otra encuesta, porfa, porque me gustaría saber quiénes de los que estamos aquí presentes hemos escuchado acerca de las credenciales digitales para certificar conocimientos, habilidades, destrezas, bueno, ahí vamos, tres, mira, el 80% se ha escuchado, mentira, bueno, aquí vamos, mitad y mitad. A ver, bueno. Está reñido el resultado, ¿eh? Está reñido, está reñido, bueno. Vamos a ver, vamos a tomar, por ahora entonces la mayoría ha escuchado acerca de las credenciales digitales, lo cual me parece chévere. Para quienes no hayan escuchado, tranquilos, vamos a dar como una cápsula súper expresa acerca de lo que son y luego en total vamos a mirar cómo la, vamos a atar esto con la parte primero del webinar, es decir, cómo las credenciales digitales los pueden ayudar en sus procesos de upskilling en la organización. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las cosas han avanzado de manera fantástica. Después de la pandemia yo creo que hubo una explosión de adopción del e-learning y muchas de estas herramientas pasaron a sofisticarse muchísimo más, pero lamentablemente hay algo que no ha evolucionado a la misma velocidad y ahí está como la viejita del Titanic. Han pasado muchísimos años y seguimos otorgando las mismas evidencias de resultados de aprendizaje que se le otorgaban a nuestros abuelitos y eso ya no tiene ningún sentido. El diploma en papelito o en su defecto un PDF. Realmente los tiempos de hoy requieren que estas evidencias de aprendizaje sean mucho más atractivas, sean más discientes, sean socializables, que salgan de las paredes de la organización, que sean verificables en línea, en tiempo real, que yo no tenga que coger un teléfono y llamar a alguien para ver si es cierto que María sabe de comunicación o que Luis sabe de ventas y que adicionalmente tengan algunos formatos digamos apalancados por la tecnología que permitan entonces eso, su verificación, su portabilidad y que sean aceptadas en cualquier parte del mundo. Entonces, estos son las credenciales digitales. Vamos a dar un breve concepto. Son una evidencia, entonces, una evidencia, miren aquí los sellitos que están aquí, piensa esa que dice de Bayer y abajo que dice docencia en remoto. Entonces, son una evidencia digital y verificable de una habilidad, un conocimiento, una destreza, pero a diferencia de los PDFs, digamos, documentos digitales o en físico, tienen estas cinco características importantes. Primero, portables. ¿Qué quiere decir? Están a un clic de distancia en nuestro celular, verificables. Al dar un botón de verificar, se verifica en línea en tiempo real, ¿quién sabe qué? Llenas de data. Tienen muchos más campos y brindan mucho más granularidad que un diploma que dicen Escuela de Liderazgo. Si yo les pregunto a ustedes, es que yo hice un programa de Escuela de Liderazgo y para de repente, pues para María de la Audiencia significa una cosa, para Pedro otra y para Luis otra, porque Escuela de Liderazgo puede significar mil cosas diferentes. Y el tiempo también cuando se realiza, ¿no? También, no es lo mismo hacer una Escuela de Liderazgo y haber terminado hace un año que hace diez, digamos, claro. O tener esas informaciones es importante para entender, digamos, cuál es la cercanía, cuál es el nivel de dominio de esa vida. El nivel de profundidad, correcto. Incluso cuál fue el foco del programa, porque entonces estas credenciales, cuando tú haces doble clic sobre ellas, ahorita estoy mostrando, cuando tú abres uno de estos sellos, se despliega toda esta información, incluso te ponen las habilidades asociadas que la persona que la persona desarrolló en ese programa. Entonces, de pronto, no solo aprendió de liderazgo, sino que seguramente aprendió, no sé, de comunicación verbal y no verbal, de oratoria, de resolución de conflictos y de influencia, ¿sí? Pero si no estaba allí, de repente era invisible para los demás y realmente no supieron cuál fue el foco de ese programa. Adicionalmente, hay una cosa que se llama requisitos, es decir, qué tuvo que hacer la persona para ser merecedor de ese logro. Nuevamente, da más contexto. Ah, este tuvo que participar en un proyecto de transformación digital y liderarlo. Ah, es que hizo tales y cuales cosas. Entonces, eso nuevamente brinda como mucha más información acerca de lo que significó esta experiencia de aprendizaje. Son seguras porque vienen selladas con tecnología blockchain y personalizables porque ustedes, líderes de talento humano en sus organizaciones, le pueden dar tanto el sello de la credencial como ese emblema, le pueden dar todos el look and feel o la identidad gráfica que ustedes quieran y en los metadatos o en la información asociada a esa credencial, ustedes pueden describir con muchísima profundidad qué significó esa experiencia de aprendizaje, qué tenía que hacer la persona, incluso pueden incorporar evidencias. Eso me parece algo súper chévere porque habla por sí mismo. ¿Qué pueden incorporar en una evidencia? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de un diseñador gráfico. Entonces, líder en UX, por decir cualquier cosa, y en la evidencia le pones un link a su portafolio. Entonces, ya no es la persona diciendo que sabe de UX, no es el proveedor de formación, no, es que lo estás viendo con tus propios ojos, que la persona puede poner ese skill en práctica. Entonces, son maneras mucho más enfocadas a la empleabilidad para poder describir lo que una persona sabe y lo que una persona es capaz de hacer. Entonces, bueno, ese fue como una, ahorita les muestro unos casos chéveres, quería ver si estaban allí. Entonces, eso es, digamos, igualmente lo que son. Ahí preguntaba, no sé si hay preguntas, voy a aprovechar un segundito por si, si venimos súper bien, parece, pero bueno, si quieren hacer unas preguntas también justo aprovechando para que explicamos un poco cómo están compuestos también antes de entrar en cómo funcionan, acá solo nos escriben y aprovechamos su pregunta también para seguir nutriendo la explicación también, así que no, no sé, no tengan miedo, anímense a preguntar, levantar la mano, estamos acá para eso. Correcto, sí, pregunten, pregunten lo que quieran, igual a mí me encantaría luego ver si puedo compartir pantalla rapidito para que las puedan ver en vivo, pero mientras vamos dando como el detalle conceptual, estas credenciales, ustedes como líderes de organizaciones, ustedes diseñan el sello, colocan la información asociada a la credencial y esto, una vez que la persona completa con éxito la experiencia de aprendizaje o un assessment o cumple algún hito organizacional importante, se le otorgan a la persona, le llega por correo electrónico y la persona voluntariamente decide compartirlo en los espacios que importan, cuáles pueden ser los espacios que importan, puede ser un LinkedIn que es como la red social por preferencia de los usuarios, pero también puede ser en un Microsoft Teams o en cualquier otra red empresarial interna. Lo chévere de esto es que el reconocimiento pasa a ser mucho más visible para otros, muchas veces cuando uno está en una empresa y uno hace un curso de X cosas, volvamos al tema, no sé, comunicación o liderazgo, quizás los que se enteran son nuestro círculo inmediato de acción, mi jefe y mis cuatro compañeros, pero si yo hago, por ejemplo, este tipo de credenciales y luego la gente las puede compartir en Teams o en cualquier otra red empresarial interna, da visibilidad positiva a muchos otros stakeholders internos de la organización que están viendo, oye, mira cómo la gente se está formando, mira esta persona que está desarrollando en tales habilidades y eso luego se le traduce en más oportunidades a las personas, que era lo que me llamaba mucho la atención cuando se suman a veces a la, como las personas suman las credenciales a la firma de su mail también, ¿no? Cuando participan en distintas iniciativas, o sea, esto lo he visto antes de que saliera esto, como, y uno le da la pauta, bueno, ¿con quién, digamos, esta persona con la que estoy intercambiando dentro de mi propia compañía, ¿no? Como, ¿en qué está certificado? ¿Cuál es? También uno tiene ese perfil y es verdad lo que vos decías de la visibilidad nosotros, de mi parte para sumarte, muchos trabajamos en lo que es evidenciar, ¿no? Dentro de la estrategia de skills de la empresa, evidenciar al usuario, digamos, cuál es el camino de logro, ¿no? Entre, por ahí, la competencia y el nivel de la competencia que tiene que adquirir y qué necesita hacer. Nos armamos un perfil de competencias, demostrarse a la persona y, bueno, finalmente es una vez que realiza esa ruta de aprendizaje que muchas veces son o cursos sincrónicos o son a veces experiencias, feedbacks, evaluaciones y, finalmente, cómo puede lograr esto. Entonces, es un poco para de cara al proceso interno, a quién evalúa o quién es su mentor y después también la credencial de cara para afuera, ¿no? ¿Cuál es el reconocimiento y cómo se tangibiliza ese camino de aprendizaje? Súper chévere y me encanta que en las rutas pues la plataforma de ustedes pueda, digamos, integrar experiencias de, digamos, de formación como tú comentas, ¿no? Como en mentorías, en feedbacks o en cosas que no necesariamente ocurren en el aula de formación. Entonces, qué chévere que puedan hacer como, digamos, esas rutas y ojalá y luego lo puedan tangibilizar o hacer más visible con una credencial, ¿no? Bueno, aquí les trajimos como algunos ejemplos del mundo corporativo para que ustedes como que podamos aterrizar un poquito algunos de los casos de uso. Tenemos, por ejemplo, el banco BCI. Entonces, ellos decidieron certificar, pues, digamos, a la gente en su escuela de riesgo y en todos los temas como de compliance, ¿no? Y de cumplimiento de finanzas. Tenemos en telefónica, entonces, ellos están con todo un tema como de agilismo, entonces, bueno, Product Owner, Transbank en Chile, también un tema de, bueno, Business Analyst. Tenemos Bayer, por ejemplo, ellos hicieron todo un tema como de academia, academia de transformación digital. En fin, o sea, digamos que el caso de uso, bien sea un tema regulatorio, o de cumplimiento, o sea un tema de upskilling y reskilling, ustedes lo pueden ir de alguna manera certificando con esto y haciendo visible entonces los conocimientos y las habilidades de una persona de una manera mucho más atractiva, de una manera mucho más visible. Es una manera también, ¿se acuerdan cuando decíamos al inicio qué difícil es saber qué habilidades tiene cada persona, ¿no? Muchas veces, así haciendo quizás la analogía con los Boy Scouts, con los militares, uno cuando ve a estas personas en el mundo físico, uno rapidito sabe quién es el militar de más rango, ¿no? El más pesado, porque tiene un montón de cosas aquí puestas, ¿no? Los profesionales no nos podemos pegar aquí los diplomas, ¿cierto? Ni andar con todas las medallas caminando, pues, por ahí, por la oficina. Entonces, esto pasa a ser como una hoja de vida o, digamos, o una manera de etiquetar o señalar las habilidades de la persona de una manera más enfocada a la empleabilidad y una manera granular y además de una manera verificable, que creo que también es lo chévere de todo esto. Todavía nos quedan 15 minuticos y me quedan varias laminitas, así que creo que vamos bien de tiempo. Ok, bueno, algunos de los beneficios que ustedes, digamos, de una empresa de montarse, voy a pasarme esta lámina y voy a ir a esta que es más chévere todavía, de cómo ustedes dirán, bueno, hay esto con el upskilling y todo lo que nos dijiste, Anabela, cómo engranamos todo esto y motivamos, ¿se acuerdan que decíamos cómo potenciar la pregunta del rigor, cómo potenciar la formación de nuestros colaboradores? Bueno, vamos a ver varios indicadores de talento humano que se ven potenciados al utilizar estas credenciales en sus procesos de formación. El primero tiene que ver con el enrollment o el registro voluntario a los beneficios. Por supuesto, si es un curso obligatorio a punta de garrote, pues la gente lo va a tener que tomar porque no le va a quedar opción, porque si no, entonces le va a salir el indicador de desempeño o el jefe le va a dar un palo o lo que fuera, ¿no? Por otra cosa, del otro lado están los cursos que la gente toma voluntariamente. Está comprobado que cuando uno de los cursos voluntarios al finalizar obtiene una credencial o una insignia digital, los registros voluntarios se incrementan en un 129%. Sí, de hecho, Anabelle iba a sumarte algo también. Adelante. Por ejemplo, bueno, este contrapeso, si querés, este balance, ¿no? Entre el aprendizaje mandatorio, digamos, y el lectivo, ¿no? En el comentario también es algo que trabajamos mucho con nuestros clientes porque también, digamos, todos sabemos que tenemos situaciones o metodologías con que cumplimentar normativa, pero también, digamos, están cada vez más los clientes nuestros están tratando de ir como a paradigmas o culturas como más autogestivas del aprendizaje precisamente porque está acá en esto que vos mostrás, ¿no? ¿Cuál es, o sea, ver esta métrica, ¿no? Ver que una persona aunque está trabajando o su rol exige determinadas skills, digamos, de manera voluntaria, digamos, que tiene el interés y se dedica el tiempo a investigar o entrar en otros contenidos, ese es un indicador súper importante, ¿no? Solamente una persona como compartida con el aprendizaje, con su carrera también, y alguien que tranquilamente, digamos, con esa visibilidad, digamos, uno como líder podría poner a trabajar en algún, o darle la posibilidad de que trabaje en algún proyecto a que lo desarrolle. Correcto. y creo que cada vez más cómo, no solamente es cómo hacemos que sea fácil y aquí es también la experiencia mandatoria y tan fácil es también para el usuario encontrar el aprendizaje voluntario que quiere y cómo también le podemos recomendar, ¿no? Más aprendizaje en función de los intereses que ya viene encontrando y la interacción que tiene con eso, con los cursos en los que tiene la voluntad de escribirse, ¿no? Correcto, eso es súper importante porque así es una manera también de empoderar al estudiante, al profesional pues de su propio proceso de formación. Bueno, súper. Volviendo un poquito entonces con otros indicadores que deben ser importantes para ustedes porque bueno, el registro es apenas el comienzo pero qué tal la culminación del curso y sobre todo si son de estos tipos MOOCs o MOOCs o estos que son autodirigidos requiere autodisciplina, gestión del tiempo, planificación porque pues uno lo va completando en sus tiempos. Bueno, entonces el porcentaje de completion o de culminación de estos cursos cuando contemplan una credencial al final se incrementan un 226% lo cual es un indicador súper, súper chévere. Yo creo que no hay nada más terrible que estar persiguiendo a alguien para que termine un curso. Yo recuerdo una vez es terrible de apropiación digital trabajaba en Ecopetrol hace mucho tiempo y apoyaba también pues todas estas academias no sé qué entonces las listas de la gente que no terminaba los cursos y no sé Dios mío y ahora qué hago y no sé qué y cómo hago yo para que esta gente entonces uno estoqueando y persiguiendo a la gente es incómodo para uno es incómodo para el trabajador o sea es una situación terrible es un no winner's game entonces ahora por suerte configuramos las notificaciones para que para que se manden el reminder de que tiene que terminar el curso pero siempre hay una persona detrás también de eso claro o también es que qué fastidio tener allí como el si me entiendes como que la gente se sienta que es por una presión como muy externa que lo tengo que hacer entonces lo más chévere es que la gente tenga también como la motivación intrínseca de terminar entonces digamos que una de las herramientas por las cuales porque tenemos que cogerte todos lados tenemos que cogerte las notificaciones del curso pero también necesitamos por supuesto que el jefe de la persona lo ayude y le diga que prioriza tu curso porque no hay nada peor de esos jefes que dicen no termines el curso necesito primero este reporte no sé qué no sé qué porque eso también pasa mucho en las organizaciones entonces nos tenemos que escoger como de múltiples herramientas para lograr de que la gente pues llegue a la feliz culminación del curso entonces bueno vemos cómo puede ser esto también una ayuda y otro de los indicadores chéveres tiene que ver que si hay alguna evaluación un assessment y que al final de pasarla con X calificación obtienes pues tu creencia la gente suele obtener mejores calificaciones entonces creo que son tres indicadores chéveres de talento humano pues que ayudan a impulsar esto a la vez que ustedes como organización como estas credenciales se comparten en LinkedIn y se comparte así la medalla como ustedes la vieron la gente las comparte voluntariamente les va ayudando ustedes a convertir a sus trabajadores en embajadores de marca ok que los mismos trabajadores sean los que hablen bien de su organización y quizás esto a veces yo digo que es hasta más poderoso que andar poniendo una cosa somos el great place to work eso está chévere pero más bonito es que de los mismos trabajadores salga que con orgullo se certificaron en tal habilidad en su empresa es como más orgánico es más creíble es más chévere bueno otra de las cosas chéveres ¿por qué funcionan las credenciales? fíjense que yo no sé si ustedes habrán visto en LinkedIn que uno se puede hacer como una especie de self endorsement uno dice que uno es bueno en tal y cual habilidad uno se lo puede hacer es una auto self endorsement no sé cuál puede ser pero es como una autocertificación vamos a llamarlo así y luego la gente te puede decir que sí tienes esa habilidad pero ahí puede poner mi mamá le puede hacer like mi tío mi primo mi mejor amigo o sea está bien pero es algo que quizás primero como al ser self endorsement sí que yo misma me puse y al final no sabemos los likes ahí pueden ser de mis tres mejores amigos está bien pero hace falta algo mucho más como más serio de más rigor por eso es que estas credenciales que son siempre otorgadas por un tercero no me las doy yo a mí mismo no es que yo me pego mis stickers o mis medallas en este caso como de los militares allí son más rigurosos aquí hay algunos ejemplos creo que también les ayuda pues más allá de sus temas como de talento humano marca empleadora engagement ahí ven algunos cursos por ejemplo conectando con el corte de negocio temas de agilismo temas de cloud creo que hay como como digamos son bastantes digamos los los beneficios de impulsar esto me encantaría saber ya estamos prácticamente llegando a la a la culminación ya nos quedan diez minuticos para sí pasó súper rápido entonces no sé si hayan como algunas preguntas algo que nos quieran hacer llegar por el chat estuvo súper tranquilo el chat pero aprovechen ahora que nos quedan unos minutitos más si quieren sumar alguna consulta acá tenemos una pregunta de Dante que nos pregunta si es recomendable implementar plataformas de aprendizaje continuo y si hay que medir el progreso del aprendizaje en los colaboradores justo esto es algo que por ahí comentábamos al inicio como esto de precisamente el aprendizaje continuo dentro del contexto yo puedo hablar más que nada del contexto corporativo no tanto del académico también pero sí súper importante porque así como van cambiando las skills van cambiando los desafíos y todas estas skills por forma de pasar una estrategia que no está en la nada cada negocio cada empresa tiene que definir su visión o su estrategia sea para el año sea para los dos años cinco años diez años y la definición de lo que las personas tienen que aprender y masterizar tiene que estar conectado con eso por eso el aprendizaje continuo creo que es lo mejor que se puede hacer y tener tecnología que lo soporte es súper importante y bueno también esto que estaba muy relacionado con lo que hablaba Anabel cómo hacemos para evidenciar ese progreso que digamos tanto que sea que la plataforma donde sucede ese aprendizaje muestra el porcentaje que le falta a la persona que le queda que realizó así que cuando termina culmina esa experiencia que pueda tener esta credencial correcto sí definitivamente yo creo que el aprendizaje continuo es lo más ideal pues para toda esta época del lifelong learning en la que vamos viviendo el progreso yo creo que en la plataforma de Quineo pues allí aquí los expertos de Quineo te pueden como dar luces como lo mira y se mide en la plataforma con respecto a las insignias lo que puedes hacer y lo que yo he visto en algunos casos es que crean como rutas de aprendizaje vuelvo al ejemplo del liderazgo entonces está liderazgo no sé qué entonces le ponen una estrellita y luego la segunda tiene dos estrellitas y la tercera tres como con los diferentes niveles de profundidad y mientras la persona va pasando por esa ruta va obteniendo las insignias de mayor peso entonces también es una manera de ir evidenciando el progreso ya cómo medirlo tiene que ver pues entonces con los criterios y los requisitos de certificación que cada empresa tendrá para medir esto ok con respecto a la de Lisbeth si quieres escribe a InfoCredita y ahí te damos el detalle Lisbeth con mucho gusto ahí te dejo el correo para que nos puedas escribir a ver que nos quedan unos minutitos más no sé si querías probar Anabella demostrar tal vez compartir tu pantalla vamos a hacerlo ahí nos quedamos y aquí nos quedamos entretenidos mientras tanto genial acá te paso provecho para sumar una pregunta María dice cómo comenzar a desarrollar desde ser un programa de reconocimiento basado en credenciales digitales para mejorar el engagement de los colaboradores esa es una pregunta larga pero es concreta yo podría decirte antes de llegar a esa parte de cómo comenzar a desarrollar desde ser un programa de reconocimiento basado en credenciales en principio mi recomendación que no es fácil pero también es como todo esto es esfuerzo es tiempo y dinero y de personas juntándose pensándolo entonces para mí el mejor punto de partida tendría ser en cuál es la estrategia de desarrollo que se tiene sobre ese grupo de personas ese equipo o esa persona puntual también porque el reconocimiento no se puede dar porque sí es como que si todos ganamos muy rápido el premio entonces mucho valor no le damos al premio entonces realmente el reconocimiento para mí tiene que ver con qué acciones acciones prácticas cursos training on the job trabajo de shadowing con otra digamos poner el nombre que sea digamos cómo hacemos para cómo imaginamos ese camino y lo que la persona tiene que lograr tiene que estar conectado con la estrategia de negocio sino es como que estamos teniendo un esfuerzo sobre algo que tal vez no va a ser determinante para nuestra empresa y ahí después en las credenciales digitales con una buena estrategia y plantea buenas experiencias como le marca el camino bien claro al colaborador de lo que tiene que realizar y ese colaborador lo hace primero porque no es dato menor ahí sí entiendo que se le brinda el reconocimiento en el formato justo de lo que está mostrando ahora Anabela está compartiendo su pantalla correcto me encantó tu respuesta aquí simplemente entonces ya como para llevarlo quizás a la parte ya más como más práctica están viendo ahorita la pantalla de verificación cierto donde están saliendo los chulitos quiero asegurarme de estar compartiendo la pantalla que es yo lo estoy viendo pero si les pregunto a nuestros participantes del chat si también la están viendo bien ahí seguro quiere contarnos bueno súper yo aquí les voy a ir mostrando entonces varios ejemplos esto es un banco perfecto en este caso pues es una una universidad quizás aquí no hay gente de la academia nos vamos de nuevo aquí al corporativo entonces fíjense que esto tiene muchísimos más campos que lo que tuviera un certificado que diga formación en X tiene la descripción las habilidades los requisitos información adicional son interactivas ¿vale? y evidencias de que la persona tiene el conocimiento o quedó certificada ¿ok? así se verifica de manera súper súper fácil y esta es una manera entonces de que la gente las pueda compartir de manera muy sencilla las puede compartir entonces en Facebook en Twitter en LinkedIn las puede compartir como un post o las puede envidir en su perfil las puede colocar en su firma de correo y poner el sello la imagen pero ojo que esto no es solo un sello es un sello interactivo porque cuando van a hacer clic sobre ese sello nos va a llevar a esta pantalla de verificación la pueden descargar etcétera etcétera ¿vale? entonces pues aquí hay otro esto tiene que ver un tema de colaboración con equipos de trabajo y aquí hay un tema de esta es de telefónica que tiene que ver como con experticia en competencias digitales entonces bueno aquí ya tenían pues todas estas ejemplos nuevamente ustedes líderes de talento humano pues son digamos quienes marcan la pauta en los casos de uso en esos primeros cursos que se quieren certificar con esto y luego pueden seguir digamos explorando los pueden atar a experiencias formales digamos que ocurran digamos enmarcadas digamos en un proceso de formación bien sea en línea o en un aula de capacitación o también quizás un poquito más de como makers o de de experiencia entonces bueno eso es un poquito por mi parte pues nada quedo súper a la orden cualquier información adicional por ahí les compartimos nuestro LinkedIn redes sociales y pues nada agradecerles a ustedes pues por la invitación y por el espacio por favor Anabella gracias a vos por habernos tomado este tiempo para comentarnos también creo que esto es súper valioso y la verdad es que nos encanta poder compartir un poco esto al fin y al cabo tanto digamos lo que realiza tu compañía que tú fundaste que sos CEO también y lo que hace Quiño básicamente es usar la tecnología para darle más oportunidades a las personas para evidenciar el crecimiento que tienen y también para potenciar el aprendizaje y el desarrollo y eso digamos como veíamos hace un ratito tanto desde el punto de vista de las organizaciones como desde el punto de vista de la persona la tecnología tiene que ser un apoyo para mejorar nuestras vidas también y hacernos crecer más entonces creo que está interesante además de trabajar con otros socios dentro de la región de la TAM porque hablábamos al inicio de que tiene una característica muy particular nuestra región que a veces hay que saber encontrarle siempre le digo el condimento de la TAM cuando hablo con personas de Quiño de otros continentes entonces creo que eso es súper interesante y que podemos nutrirnos nosotros y bueno por supuesto agradecerle a los participantes que se conectaron en el webinar de hoy por haber participado por haber sumado por haber contestado nuestras encuestas también por las preguntas y bueno dejar ahí abierto el canal de comunicación para que nos contacten y bueno y desearles a todos una muy linda tarde y agradecerles nuevamente que se hayan sumado y bueno ya tienen nuestros contactos de LinkedIn los pueden preguntar lo que sea por ahí o sea no vamos a entregar credenciales por haber participado en este webinar chicos así que pero bueno tal vez para los próximos podemos pensar alguno Anabela en las próximas podemos pensar en alguno tenemos que haber hecho como un test y al que pasamos le damos la credencial no tiene que ser fácil eso si hay que ganárselo lo que cuesta vale decía mi abuelita así que correcto así que bueno muchas gracias Anabela por haberte sumado nos encantó tenerte en este webinar de Gino Latam y bueno y a todos los participantes les deseamos un lindo día linda tarde linda noche para donde luz horario donde estén y agradecerles que se hayan sumado así que nada un lindo día a todos y seguimos la conversación por otros canales que estén súper bien chau chau hasta luego tarde adiós chau chau chau